Hola amigos, hoy... Oh... Hola amigos, hola amigos de YouTube, mi nombre es Abri, mi nombre es Abri, mi nombre es Abri, mi nombre es Abri, y hoy vas a hacer un pan blanco, ¿qué dije? Sí, pan, pan, blanco, y aquí está, a ver si la sal, sal, sal. Baking power, huevo, meditores, aceite de coco, leche, harina, harina, y vamos a preparar. Vamos a poner primero los líquidos, y luego los secos, y vamos a poner primero huevo. Vamos a poner primero huevo. ¿Qué es esto? No. 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 Me gustó. ¡Huevo! 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 ¡La juzgada! ¡Y frota! ¡Huevo! 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 la mando. ¡Hola, juntas! ¡Noooo! ¡Stop! ¡No! ¡Mi bebé! ¿Está bien? ¡No hay bando! ¡Mi manito! ¡No! ¡Sí! ¡No hoy фильм! ¡Ay no! ¡ lod Hair! ¡L viens de comer! ¡Lista! 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 ¡Dóxito! ¡Dosestos! ¡Dobroso! ¡Jámenlo para a los apúbicos! CC por Antarctica Films Argentina